14 minutos pasaron de las 8 de la noche, seguimos haciendo hiperconectados en esta emisión especial ya la octava jornada de la Expo Juvia 20-24. En el piso está Leopoldo Cornejo, el expresidente si no me equivoco del Suri Rugby Club, ahí lo vemos con su remerita, con su escudo, y él viene a invitarnos, especialmente a los más chicos, a conocer los deportes que tiene el Suri, y que no es exclusivamente rugby, sino que también tiene otras propuestas como el patín y el hockey. ¿Cómo estás Leopoldo? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Bueno, contanos. Estábamos hablando fuera de aire, siempre hay como ciertos prejuicios alrededor del rugby, el deporte violento y un montón de cosas, y la idea es que los chicos, las chicas puedan probar no solo la oferta, por decirlo de una manera, en materia de rugby, sino también en los otros deportes que tiene el club. Sí, sí, estamos lanzando una campaña que es que puedan probar las disciplinas del club estos dos meses que quedan prácticamente del año, y que puedan acercarse, conocer lo que es el club, conocer las disciplinas, como te explicaba, perderle el miedo por ir a alguna disciplina, por el hecho de decir, no, que es un deporte de contacto, tanto el hockey como el rugby, o el patino, que es difícil, que no. Entonces la idea es que vayan, que se animen, que prueben, van a haber profes esperándolos para, obviamente no es que van a llegar y van a entrar a una cancha a jugar un partido, nada, para que vayan conociendo de a poco, que vayan aprendiendo, y bueno, la idea es que en estos dos meses se puedan hacer de esa experiencia, y bueno, después si les gusta, obviamente, más que bienvenidos para seguir practicando en el club. Bien, hablábamos recién de este preconcepto del rugby, y muchas veces hay niños chiquitos, 4 o 5 años, que quieren empezar a practicarlo, y a veces los papás no se riman, les cuento que hay divisiones que están pre-rackley, recién empiezan las divisiones, y lo primero que hacen es divertirse, no hablamos del juego en sí, ¿no es cierto? Puntualmente se arranca con chicos de 5 o 6 años, que es mamá rugby, que son profes mujeres, por ejemplo, y donde no hay tackle, no hay contacto, sino se llama, es una modalidad que se llama rugby tackle, que tienen una cinta, los chicos colgando en los costados, y el tackle, por supuesto, bueno, la misma manera es que saquen una de esas cintas. Entonces, te sacan la cinta y el chico tiene que dar automáticamente el pase. Esa es la modalidad, entonces no hay contacto, no hay golpe entre ellos, y van aprendiendo, van empezando a aprender, digamos, el concepto, digamos, el rugby del tackle, del correr para adelante, el dar el pase, el jugar en equipo, el divertirse. ¿Atsuri tiene divisiones de rugby femenino y masculino o solo masculino? Sí, sí, tenemos hoy actualmente, el rugby es hasta los 14 años, es mixto. O sea, pueden jugar a principios con esto, pueden jugar a principios con esto. Hoy lo que es rugby femenino, juvenil, no tenemos en el club, pero sí a nivel primero. O sea, a nivel grande sí tenemos. O sea, ahora estamos trabajando para que puedan poder formar las juveniles, que sería el próximo paso y ya tendríamos todas las divisiones en el club, porque de masculino tenemos toda la división, de de infantil, juveniles y de de superiores. Fuera del rugby, las otras propuestas son, ¿focus sobre césped? Sí, que tenemos una hermosa cancha de césped científico ahí en el club, en la cual pueden ir a practicar, también es igual, de los 6 años en adelante. Cuando primero, el coche tiene la escuelita, por el tema del palo, del uso del palo, que es un elemento que puede ser... Peligroso, por momentos. Esa es una cosa que se lo oprinde en no usar, en realidad. Sí, tal cual. Y una vez que ya no empiezan a usar, siempre hay un riesgo, porque tienen contacto, pero no es el riesgo ese de salir lastimadas. Y después la otra disciplina, porque tiene exactamente lo mismo, van a empezar a practicar ahí en la pista, que es una de las mejores pistas que también hay en el norte, así que la verdad que nos caracterizamos en el club por ser uno de los clubes que tiene la otra disciplina, una de las mejores canchas en cada disciplina, digamos, en el norte. Para cerrar, aquellos que nos hemos criado en un club, sabemos la importancia de no solo el deporte, sino aprender disciplina, compañerismo, que la familia sea parte de eso, trabajar en grupo para conseguir fondos para viajar. Digo, hemos vivido eso y entendemos y miramos la vida desde otro punto de vista. Para mí es lo más destacable dentro de la vida club y creo que eso también es lo que hace muchas veces que uno decida ser parte de una entidad. Creo que lo más importante es lo solidario, la solidaridad. Cuando, por ejemplo, un chico por ahí no tiene los recursos para poder viajar. ¿Cuántos viajamos? ¿21? ¿Cuántos podemos pagar? ¿20 dígitos? ¿Se reparten entre los 20? Viajamos todos. Siempre es el espíritu, digamos, que nunca por una cuestión económica o un problema que pueda tener alguno, quede sin poder practicar. Al contrario, es venir, tenés una situación, vení, tenés profes, tenés manager, tenés compañeros, tenés dirigentes que van a estar dispuestos a escucharte, a acompañarte y a tratar de solucionar tu problema para que puedas continuar, para que puedas seguir, digamos, que es parte de la vida. Digamos, tampoco lo que tienen los deportes por ahí en rugby, es que te caíste y bueno, hay que levantarse y seguir para adelante. Y bueno, y reflejando eso, como decías recién, el hecho de estar en el club hoy no es tan solo una hora menos en la calle, como era antes, sino también una hora menos en las pantallas. Y también hoy es un gran problema que tenemos, que muchos chicos llegan que por ahí no saben correr, por ejemplo, pero es porque tuvieron tanto tiempo en la casa que han venuclido y demás, que hay que volver a, digamos, a reeducarnos para volver a estar, digamos, con la actividad deportiva. Así que bueno, siempre apuntamos a todo eso. La última pregunta te llevo a algo que ha ocurrido en los últimos años, que es por ahí la demonización del rugby, no como deporte, sino de los jugadores o de quienes nos practican, a partir de hechos que no vamos a negar, digo, pero quienes, insisto, hemos vivido dentro del club, que yo tengo mis hermanos jugadores, mi papá entrenador, digo, sabemos que esta inclusión que hacen, entonces, son todos iguales, son todos violentos. Me encantaría que vos, desde adentro del club, también puedas darnos tu mirada respecto a esta situación. A ver, nosotros siempre lo planteamos de esta manera. Lamentablemente, la persona que es violenta va a ser muy libre en cualquiera, no porque practica un deporte particular, va a ser violento, que sea boxeador o haga talcón o juega al rugby, o sea, no importa, va a decidir. Lo que sí hacemos nosotros, siempre lo recalcamos a los chicos, le planteamos que si bien somos de movernos del club o de estar siempre, eso es real, porque tanto el deporte y más cuando uno está mucho tiempo, genera esa hermandad que se llama, pero siempre tratando nada desde el lado positivo, no de lo negativo. Al contrario, si un chico está teniendo un problema, una experiencia, además de poder decir, no, para nada, ¿por qué? Porque no es lo que nos enseñan, no es lo que nos transmiten, digamos. Entonces, poder frenar. Creo que, lamentablemente, nunca se habla de esa parte que siempre queda a los manos expuestos o en cierta forma lo que se vende, lo que vende, digamos. Pero nunca la parte social, la parte humana que tiene, digamos, el deporte, cualquiera de los deportes, porque también pasa el fútbol, pasa el fútbol, el otro, el chico, el hecho de decir que hay que recalcar la parte positiva, la parte buena, y las cosas así, y dejar de lado. O sea, y no con un hecho aislado, todos los clubes son malos, todos los agentes, son malos, o la gente de ese club es mala. Fue una situación que, obviamente, no la compartimos, pero bueno. Pero bueno, quería sacarle por ahí también ese peso, porque muchas veces, bueno, opinan, no, sí, opinamos, porque también hemos estado ahí adentro y sabemos lo que son y que claramente no son los valores que representan los clubes. El violento es violento, como bien dijiste, practiquen bokeh, rugby o boxeo. O sea, independientemente de lo que sea, el que sea deportista es solo una circunstancia, pero en realidad es bueno. Y bueno, muchas gracias por la visita. Y bueno, a todos los que nos están escuchando, tienen las puertas abiertas del Sur de Miami Club para sumarse. Sí, lo esperamos en el alto comedero, para los que no saben, en la avenida Fuerza Aérea, y con el toro, se van por la noche y van a ver las luces ahí perdidas. Estamos todos los días, preferentemente para los que se quieren acercar al club, martes y jueves, a partir de las 6 y 5 de la tarde, y nos vamos a estar esperando los dos. Gracias. Maqueño va a usar este hiperconectado de viernes.